Todavía se permiten tildar de mentiroso, insisto, al Real Madrid, cuando son ellos los que están quedando como mentirosos porque las imágenes desmienten eso que dicen de que ningún jugador del Real Madrid avisó al árbitro, ¿no? Ha intentado hacer pasar por mentiroso al Real Madrid y ha quedado por mentiroso el propio CTA. Oigan, de verdad, de verdad, que es insoportable lo que tiene que aguantar el Real Madrid. Porque miren, no es ni la primera, no es ni la segunda, ni va a ser la última vez que mienten los del CTA para ir en contra del Real Madrid. Porque sí, eso es lo que han hecho cuando salen con su campañita de mentiras para, oh, oh, todos solidarios con Munuera Montero. Que diga, no Munuera Montero, es que son parecidos, Martínez Munuera. Y ¿saben qué? Tal vez los del Chiringuito lo dejen pasar, los del Marca, los de, no sé, el mundo deportivo. Pero ya he pasado yo de ver esas cosas, esos medios manipuladores y ridículos. Y yo me enfoco más en lo que a mí me gusta, que al final es el Real Madrid TV o Real Madrid TV. Y eso es lo que les voy a traer hoy, como reaccionan, como dicen directamente la verdad y como demuestran que están mintiendo los del CTA, cuando le dicen que no, ningún jugador del Madrid avisó a Martínez Munuera. Veamos primero ese video. Venga. Minuto 38 del partido de Pamplona. En un córner a favor del Real Madrid se produce este hecho lamentable. El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, hace un gesto inequívoco a Martínez Munuera. Y le avisa de los insultos de odio que le están profiriendo al brasileño. El árbitro, que está al lado de Vinicius en ese momento, asiente al gesto de Carvajal y se da por enterado. De hecho, Carvajal no es el único. Rudiger se gira y le dice al árbitro que escuche. Pero inexplicablemente al término del partido, Martínez Munuera omitió esos insultos y gritos vejatorios hacia Vinicius. Pese a que Carvajal y Rudiger le advirtieron de manera explícita. El árbitro no reflejó en el acta este hecho lamentable. Quizá estuviera más preocupado de amonestarle una vez más, como ha hecho en otras tres ocasiones. Solo hay que observar cómo se gira, le mira, le espera y le muestra la tarjeta amarilla cuando el brasileño está de espaldas. Una tarjeta que le privará de poder jugar un partido clave en la lucha por el título. En una forma de actuar. Difícilmente justificable. Y miren, esto es directamente el video que produce Real Madrid TV. Luego veremos cómo reaccionan en el plato de Real Madrid TV. Bueno, los protagonistas y todo. Pero se puede ver claramente cómo mienten. Cuando dicen, no, ningún jugador le avisa. Se ven los gestos con la cámara, porque ahora todo está grabado. Se ve cómo asiente a los gestos. No es que no los vea, no lo haya escuchado, como Edu Aguirre, que un día te dice, no, es que a Vinicius no le hicieron nada. Vinicius fue el que fue a provocar a la grada. Y a mí me sorprende. Me sorprende porque no le habían hecho nada a Vinicius. Y el día siguiente se destapa todo. Cuando estaba en el estadio, ¿eh? Otro mentiroso más que trabaja bajo órdenes. Esa es la conclusión. Un mentiroso más que trabaja bajo órdenes. Pero bueno, sabemos perfectamente cómo funciona todo esto. Toda esta cadena del CTA de la Liga. Que nos dirán, no, es que oye, eso lo tiene que decir el delegado del equipo. Así hacen el anuncio en el estadio. Y si no, no se puede hacer. No se puede redactar en el acta. ¿Qué pasó con Greenwood en el partido del Getafe? Con Martínez, Sánchez Martínez. Lo redactó. Y no le dijo a nadie. Pero bueno, aquí las cosas varían dependiendo de qué equipo sea. Los populistas a decir, no, es que el Madrid no se puede quejar, el Barça no se pueden quejar porque son los equipos en el altar. Ajá, bueno, ajá. Pues recuerden ese comunicado que les nombraba antes, el CTA, la Federación Española de Fútbol, dice expresamente que no hay ningún jugador del Real Madrid que avise al árbitro de que esos insultos se están produciendo. De todas maneras, a no ser, eso es un poco raro, que haya que avisar a un árbitro, a no ser que esté con algún problema de oído de que esos insultos se están produciendo cuando los están escuchando todo el mundo. Los están escuchando los jugadores del Real Madrid, los jugadores de Osasuna, el árbitro, a no ser que tenga algún problema de audición. Pero bueno, ahí está la imagen, primero de Carvajal, después de Rüdiger, avisando a Juan Martínez Munoera de que esos insultos se están produciendo. El comité técnico de árbitros dice que ningún jugador les ha avisado, le ha avisado a los árbitros. Bueno, el CTA demuestra el poco cariño que le tiene al Real Madrid porque ha intentado hacer pasar por mentiroso al Real Madrid y ha quedado por mentiroso el propio CTA. Es decir, ha intentado decir que lo que decía el Real Madrid en su comunicado, que hablaba de estos insultos, de esta violencia verbal gravísima contra Vinicius, que esto no había ocurrido, que no había sido avisado por parte de los jugadores del Real Madrid al árbitro. Y vemos en las imágenes que los jugadores del Real Madrid sí que avisaron al árbitro de lo que estaba ocurriendo. Dos jugadores, no uno, dos, Carvajal y Antonio Rudiger. Y además el colegiado claramente asiente, se da por enterado de que le están avisando de lo que está sucediendo ahí. Entonces me parece grave que el comité técnico de árbitros, tratando de enmendar la plana al Real Madrid, incurre en una mentira que las imágenes dejan bien claro. Luego, por otro lado, esto en cuanto al asunto en sí, pero yendo en profundidad, el CTA... O sea, hay asuntos muy serios en esta vida. O sea, la lucha contra el racismo, la lucha contra el bullying, la lucha contra la violencia física o verbal... ¿Cualquier tipo de violencia? Todo eso es un tema muy serio. Y en esos temas tan serios en esta vida, o eres parte del problema o eres parte de la solución. El CTA tiene que preguntarse muy seriamente si en este asunto es parte del problema o de la solución. Porque de la solución, desde luego, no me parece que lo sea. En su comunicado presumen también de que a veces, cuando es necesario, cerrará o han cerrado o han interrumpido partidos cuando se han producido insultos racistas. ¿De verdad ha ocurrido eso? ¿Ocurrió eso en Valencia? ¿Conde Burgos vengo echea? ¿Pero es que es lo que dice el protocolo que se debería hacer en este tipo de casos? Pues no vemos que ocurra. No vemos que ocurra. Y luego encima, cuando el Real Madrid, con toda la razón, pone el grito en el cielo por lo que sucedió allí y porque el árbitro no lo refleja en el acta, todavía se permiten tildar de mentiroso, insisto, al Real Madrid, cuando son ellos los que están creando como mentirosos porque las imágenes desmienten eso que dicen de que ningún jugador del Real Madrid avisó al árbitro. Exactamente. Y miren, lo que ahora nos tenemos que preguntar es ¿por qué lo hacen? Lo hacen para taparse ellos, para protegerse o para ganar, a ver cómo lo digo de una manera sutil, ganar, no sé, el seguimiento de los equipos que aceptan cualquier tipo de comunicado populista, de que no, el Madrid no se puede quejar de esto porque es un partido contra los Asuna y si es contra los Asuna no vale, pero si es contra el Atlético sí vale o no, tampoco vale, porque cuando le gritan a Vinicius Mono, 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 tampoco vale, es porque hay mucha competición, dice el juez. Lo que nos tenemos que preguntar y verdaderamente plantearnos es ¿cuál es la razón? ¿No pueden aceptar el error y ya está? ¿No pueden aceptar que la denuncia del Madrid hacia Martínez Monuera tiene sentido? Tiene razón, porque él sabiendo, perfectamente ha decidido no ponerlo en el acta y no nos digan que no, es que lo tiene que decir el, lo tiene que decir Chendo, ¿no? ¿Chendo lo tiene que decir? No, porque es una mentira. Han habido antecedentes que demuestran lo contrario. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No pueden aceptar que el Madrid tiene la razón y ya está? No. Pero a ver, si no lo van a aceptar, que lo acepten al menos con argumentos reales, con intención, que tú digas, bueno, veo que se pueden agarrar de aquí, veo que en esta parte igual y Real Madrid se equivoca, no contempla todos los detalles, todos los ámbitos. No, la vía que usan es la vía de la mentira, porque claro, oye, si mientes e intentas dejar en un mal lugar al Real Madrid, lo mismo pasó con el comunicado de los Asuna, pues al final tienes el aplauso fácil de ¡Oh! ¡Oh! ¡Le plantaron cara al Real Madrid! ¡Bravo, bravo, bravo! Sabemos cómo funciona la Liga Española, que todos critican y critican y critican y critican al Real Madrid, pero cuando es la hora del jus, del dinero allí, ves a Yaguaspa salir y, bueno, igual y nos tienen que repartir un poco del pastel, igual y la Liga, el año que viene a ver si lo reparte mejor, si viene Mbappé, igual y que nos den más a nosotros. ¿Ven por dónde voy? Al final es la hipocresía, todos critican y critican y critican, la mano que más, porque no es la mano que todo les da de comer, pero la mano que más les da de comer a esos equipos. Ahí lo voy a dejar. Así que, bueno, espero que te haya gustado el video. Agradecería, miren, es que ya lo dejo aquí por esto, porque ya estoy medio tartamudo. Si les gustó, me ayudaría muchísimo un like, de verdad, ayuda mucho a que se recomiende el video, a que te los recomiende más a ti después los que saque. Así que, si quieres, ayudaría mucho y si no, es tu decisión. Que tengas muy buen día, que tengas muy buena noche y nos vemos en el siguiente. A la Madrid y adiós. A la Madrid y adiós.